Hola, qué tal amigos, qué chévere, otra vez con ustedes aquí en este programa que todos esperan. Esta es la olla caliente con los conocedores del béisbol. A mi izquierda, Julio César Pérez, mejor conocido como el chino. ¿Quién no conoce a este que está aquí? El Vin Diesel de los deportes. Mi hermano Tenchi Rodríguez y ahí la voz de Super Canal Juan de Dios Hill. Muchachos, chévere compartir con ustedes. Gracias, como siempre, Graviel. Un placer participar en tu programa y más al lado de nuestros compañeros desde el terreno de Jockey Stadium. Tú sabes que yo siempre digo en las oportunidades que tengo en República Dominicana de exponer nuestros conocimientos de que ya se le hace tan fácil a uno estar en este estadio, que es la catedral del béisbol. Y tal vez este es el sueño de cualquier muchacho que esté empezando la crónica deportiva, chino. Imagino que cuando nosotros estábamos en Dominicana, el sueño era decir, bueno, algún día quiero estar en Jockey Stadium con un pelotero. Y el estar en el vivir diario aquí se ha hecho costumbre y de verdad que compartir con ustedes me lleno de orgullo. Gracias a Dios, voy a pasar con los muchachos ahora. Pero vamos a lo que vinimos. Esto es la olla caliente. Preguntas cortas, respuestas rápidas. Bienvenido, bienvenido. Comienzo contigo. Los metropolitanos de Nueva York, ¿se hunden o no se hunden? Todavía muy temprano para hablar de que se pueden hundir. Ahora están en una situación incómoda y difícil por la situación que tienen de tantas lesiones y algunos problemas ya muy personales del equipo. Aaron George, ¿es un bateador de momento o es el hombre que estaban esperando los Yankees para que sea el próximo Bay Roof del béisbol? El momento lo esperó él el año pasado, en 82 turnos, después yo 42 veces. Después de ese dato, tú puedes pensar de que el pelotero va madurando, va conociendo la zona de strike y le sirve de experiencia a lo que él vivió el año pasado y el disfrute que está viviendo en este. Los Orioles de Baltimore, ¿no quieren soltar el primer lugar del este? ¿Tienen o no tienen la capacidad para quedarse con la división? Claro que sí. El equipo de Baltimore tiene un señor de nombre Adam Jones. A un talento como Manny Machado, a un Chris David y un Mark Trombo. Todos hablamos, esta temporada comenzando, que la división este era de Boston. Claro, Boston tiene a Chris Sear, tiene a David Price. Pero definitivamente, el que juega el mejor béisbol en este instante es el equipo de Baltimore junto a los Yankees de Nueva York. Miami Marlins arranca, no arranca. ¿Qué va a pasar con los Miami Marlins? Miami Marlins tiene un buen equipo. Lo que pasa es que, recuérdate que ahora la liga se ha endurecido un poco más. Ya hay más competencia en los diferentes equipos. Más sin embargo, yo veo a Miami Marlins de que tiene ciertas chances de poder competir para los playoffs. Boston, si David Ortiz, ¿sigue siendo Red Sox? Definitivamente, definitivamente. Mira, ahí tienen un Hanley Ramírez, a un Mookie Betts, que para mí Mookie Betts es un superpelotero. Claro, Big Papi era la bojía inspiradora, estamos totalmente claros. Pero, ellos buscaron la inyección de un lanzador en Chris Sear, esa es la inversión. O sea, el equipo de Boston tiene con qué ganar con un Pablo Sandoval, que si de repente despierta, puede ser que Boston se lleve la división este. Ahora, reitero una vez más, el equipo de los Yankees, con Aaron George, con Gary Sánchez, con Stalin Castro, que batea 3-54 en este momento, puede ser la sorpresa en la división este, en esta liga. Por último, dos preguntas. ¿Tú crees en la mala suerte? No, no, no. ¿Qué le pasa a los M? ¿Mala suerte o desdicha? No, yo creo que le ha tocado un mal momento y creo que por eso está ocurriendo lo que hoy está ocurriendo. Julio César Pérez del Chino, Juan de Dios Gil y Gabriel Balcácer, les acompañamos. Esto es La Tertulia desde el Yankee Stadium. Continúe con nosotros.